¡Llévalo a la orilla! Solo es un niño. Hablará. ¿Dónde está Harrow? ¡Y Harrow! Gloria a Amit. Yo creí que hablaría. ¿Acaso estás loco, Steven? ¿Yo? Si tú eres el que no deja de matar. Yo no hice nada de esto. Tampoco yo. Oye, si son muchos muertos para ti, Mark, te sugiero que dejes de escuchar a ese buitre.